Nuestro primer juego, ubicar las partes del sistema digestivo. Vamos a ver quién quiere jugar. Vamos a ver. Portillo. Listo. ¿Cuál de los órganos quieres ubicar? Este juego trata en que yo cojo el alfiler y lo ubico en cualquiera de estos puntitos. Sí, Portillo, tu micrófono, no te estoy escuchando tal vez. Bueno, vamos con Rías. Bueno, Portillo, ¿cuál quieres ubicar? El intestino grueso. El intestino grueso, aquí. ¿Dónde pongo el alfiler? ¿Centro, arriba, derecha, izquierda? Porque abajo. Abajo. ¿Aquí o aquí? En este punto de la izquierda. En el punto de la izquierda. Muy bien, Portillo. Ya tenemos el primer acierto. ¿Sigue Ríascos? En el orden de los puntos de arriba. Profe, el esófago. El esófago. El que está después de la faringe, el tercer punto. Tercer. Uno, dos, tres. ¿Este? Sí, señora. Vamos a ver. Listo. Muy bien, Ríascos. En el orden de manito arriba, Charit Oliveros. Oliveros, ¿cuál vas a ubicar? Profe, el estómago. El estómago. Aquí. ¿Dónde pongo este alfiler? El punto de la mitad. ¿Este punto de la mitad o este punto? No, abajo. ¿Este? Vamos a ver si ese es el estómago. No, no es el estómago. Le toca Asensio. En orden de manitos arriba. Profe, el ano. El ano. Listo. ¿Dónde pongo este alfiler? Profe, abajo en el último punto. Abajo en el último punto. Bueno. Listo. Asensio. Vamos en orden de manito arriba con Tafur. Profe, el hígado. El hígado. ¿Dónde pongo el hígado? En la izquierda. En el centro. En la parte izquierda del centro. Centro, izquierda. Listo, Tafur. Bueno. Ahora le toca en orden de manitos a Navarro. Profe, el intestino delgado. Intestino delgado. Correcto. ¿Dónde lo pongo? Profe, ¿en dónde está el estómago? Pero no sé. Sí, es ahí. Bueno. Él dice que este es el intestino delgado. Bueno. Listo, Navarro. Le toca en orden de manitos arriba a Velázquez. ¿Vamos a llamar? Sí. Sí, está por aquí. Profe, las glándulas salivales. Sí. ¿Dónde está como esa cosita larguita? ¿Esta cosita larguita? Sí, profe. ¿Las pongo acá? ¿O acá? No, profe, arriba. No, profe, arriba. Es en la boca. Es en la boca. Eso es la farina. Es en la boca. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Sigue leal. Profe, debajo de glándulas salivales es la faringe. Las glándulas salivales quiere hacer la faringe. ¿Listo? Le toca a Gutiérrez. Profe, el estómago al pie del hígado. El estómago al pie del hígado. Listo. Le toca a Juan Diego Quintero. Y el páncreas debajo del estómago. El páncreas debajo del estómago. Bueno, vamos a ver si este ser humano camina o no camina, digiere o no digiere. Veamos a ver. Muy bien. Lo logramos. Excelente. Lo logramos. Bueno, por aquí. Buenos días. Me preguntan, ¿qué están haciendo? Mariana, estamos haciendo jueguitos para obtener puntajes. Entonces, listo. Vamos con el siguiente juego. En el siguiente juego, venga, a ver, seleccionamos un juego que sea sencillo. Vamos a hacer preguntas generales y luego nos vamos con ruleta. Bueno, entonces, en este juego vamos a tener preguntas. Si no sabes la respuesta, sencillamente dice, paso, profe, paso. No hay problema. Entonces, en orden de manitos arriba. Navarro. Luego dice Juan Diego Quintero. Luego Portillo. Luego, cuarto turno, Rengifo. Quinto, Riasco. Sexto, Charit. Séptimo, Leal. Octavo, Belandia. Noveno, Gutiérrez. Décimo, Daniela Gudelo. Once, Sofía Ávila. Empezamos. Sofía Ávila y luego de Sofía Ávila sigue Asensio. Asensio. Preguntas del sistema digestivo. Ya sabes, si no sabes, sencillamente dices, paso, profe, paso. ¿En qué órgano comienza la digestión? En la boca, profe. En la boca. Muy bien, Navarro. Turno dos. ¿Cuál de estos órganos nos forma parte del sistema digestivo? El corazón. Corazón, dice Quintero. Correcto. Tercer turno. ¿Qué órgano se agrega bilis? El hígado. El hígado. Vamos a ver. Ay, perdón. Fue culpa mía. Fue culpa mía porque sí era el hígado. Oprimí mal. Lo siento. Pero estabas bien, Portillo. Tranquila, profe. Tranquila. Bueno, siguiente. ¿En qué órgano se eliminan los líquidos y se forman las heces? Profe, en el intestino grueso. En el intestino grueso. En la boca. Profe, en el intestino grueso. Intestino grueso. Muy bien, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Cómo se llama? Esófago. El esófago. El esófago. 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 Muy bien, muy bien. Los nutrientes pasan a la sangre a través de... Vamos a ver, vamos a ver. Sí, 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 sí. Bien, 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 bien. ¿En qué órgano se junta el alimento y se mezcla con los jugos gástricos? En el estómago. En el estómago, profe. En el estómago, profe. Vamos a ver si es cierto. Yeah. Bien. Muy bien. Esta puntuación fue culpa mía que puse mal el dedo, pero está bien la respuesta del chico. Seguimos, seguimos. Vamos en el turno siete. Vamos en el turno siete. Seguimos, seguimos con la ruleta. La pregunta que le toque. Chan, 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 chan. Si no sabe, dice paso, profe, paso. Vamos con la ruleta de las preguntas. En esta ruleta, usted me va a decir, profe, ya. Déle la vuelta, párela de una vez. Ruleta. Ruleta de preguntas. Bueno, el turno, le toca el turno ocho. ¿Quién es ocho? ¿Turno nueve? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Rafa, yo soy el turno ocho. ¿Turno ocho? Listo, Rengifo. ¿Preparada? Sí, señora. Iniciamos con la ruleta de las preguntas. Me dices, ¿cuándo la gire? ¿Cuándo la gire? ¿Cuándo la gire? ¿La gire ya? Sí. Rengifo, la pregunta es, ¿quién realiza la absorción del agua? Chan, 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 chan. Si no la sabes, di paso, paso. Ay, profe, se me olvidó, paso. Paso, paso. Quien tenga la respuesta, chat abierto para leer. Profe, una pregunta. ¿La absorción del agua en las plantas? En el sistema digestivo humano. ¿La cola? La cola, dice Juan Diego. Quien tenga respuesta en el chat. Leemos chat, a ver quién tiene la respuesta. Chan, 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 chan. Ahora todos se empiezan a subir. Paso, profe, paso, paso. Paso, vacuola, dice Juan Diego Quintero. Bueno, la vacuola en la célula animal sí realiza la absorción del agua. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Y en el cuerpo humano. Chan, 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 chan. Bueno. Vamos a seguir rotando la ruleta, porque aún no tenemos. Reanudar. Listo. Turno nueve. ¿Quién es nueve? Yo. Listo, Gutiérrez. Me dice cuándo ya la giro. Ya. ¿Dónde llega la materia fecal o heces? Ahí una equivocación, heces. ¿Dónde llega la materia fecal o heces? Veo ahí la pantalla negra, no me sale la ruleta. En el intestino grueso. En el intestino grueso. Muy bien, Gutiérrez. Correcto. Bien, 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 bien. Turno diez. ¿Quién es turno diez? Profe, yo. Listo. ¿Preparado? Sí, señor. Hágale agudelo. Me dice cuándo ya. Ya, pro. Se fue. Dice, luego la deglución, o sea, cuando mandamos el alimento, el polo alimenticio sigue por. Profe. Ah, no. Es él. Dime, Riascos. La faringe y después el esófago y después llega al estómago. Uy. Exacto. Muy bien, Riascos. Profe, no pregunta. Dime, Sheri. O sea, ¿uno puede volver a participar? Claro. Si no acabas de terminar con estos turnos. Me queda nomás el once. Ahorita me tocaba a mí. Es que ahorita me tocaba a mí, sino que yo iba a contestar y no alcanzé a prender el micrófono y contestaron otros dos que ya habían hablado. Ah, bueno. Listo, entonces hagamos esto. El once y te doy el turno a ti y vuelvo a repartir turnos. ¿Te parece? A mí no me aparece la ruleta, la pantalla en negro. Sí, ¿a quién más le aparece la pantalla en negro? A mí no. A mí tampoco, profe. De todo aquí salgo. Sí, sí, sí. La veo bien, profe. No puedo entrar. Digo, yo aquí estoy, le doy la entrada rapidito a la clase. Bueno, vamos con el turno, turno once y luego con Sharif y vuelvo a repartir los turnos. Turno once. ¿Quién es turno once? ¿Nada? Bueno, vamos con Sharif. ¿Lista, Sharif? Sí, profe, ya. Nos fuimos. Esta ya la hicieron. Vamos a ver si te acuerdas. ¿Dónde llega la materia fecal o heces? En el intestino grueso. Muy bien, Sharif. Oliver. Venga, yo voy poniendo aquí todos los punticos porque luego se me olvida. Muy bien, vamos a poner nuevamente los turnos en orden de manitos aquí. Entonces, los turnos van a ser así. Ojo a los números para que se acuerden. Quintero, uno. Riascos, dos. Ávila. Ah, no, Ávila bajó la mano. Ya no quiere jugar en esta. Portillo, tres. Navarro, cuatro. Rejifo, cinco. Agudelo, seis. Belandia, siete. Asencio, ocho. Ávila, nueve. ¿Listo? Vamos con esos nueve turnos. Se fue. Turno uno, el caballero Juan Diego. Se fue, Juan Diego. Vamos a ver. Juan Diego, le tocó la pregunta. ¿Cuál es el primer lugar donde ocurre la digestión mecánica y química de los alimentos? No sé, profe, paso. Paso, paso. Turno dos. ¿En la boca, profe? En la boca, correcto. Recordemos que la digestión mecánica es cuando trituramos el alimento, cuando trituramos el alimento. Y obviamente se liberan las enzimas de la saliva que empiezan a formar el bolo alimenticio. Muy bien. Turno tres. Portillo. Se fue, Portillo. ¿Preparado, Portillo? Sí, profe. Listo. La pregunta para Portillo. Ah, esta ya la habían dicho. A ver si se acuerda. Luego la ilusión, el bolo alimenticio sigue. ¿Por? ¿La digo, profe? Profe, me escucha. Corchado. ¿Por qué? Profe. Dime. Ah, ya, es que se me había ido el internet. Pasa por la faringe y luego al esófago. Y luego llega al estómago. Perfecto, Portillo. Después de Portillo sigue Navarro. Nos fuimos con Navarro. Ahí, profe. Bueno, ¿quién es el que recibe el alimento que llega desde el esófago? El estómago. El estómago. Muy bien, Navarro. Excelente en la jugada. Sigue después de Navarro, en mi orden de manitos arriba, Rengifo. Se fue, Rengifo. ¿Dónde ocurre la digestión, Jennifer? Está fácil, está fácil. Está fácil. Creo que algo le pasó al micrófono de Rengifo. Si no puedes contestar con tu celu, puedes contestar en el chat. Bueno, después de Rengifo sigue Agudelo. Agudelo. ¿Dónde ocurre la digestión? Agudelo. No te escuché. Profe, ¿quién? Profe, en el estómago. En el estómago, sí, señor. Del estómago se produce el quimo, tal como dice Daniel Agudelo. No, Rengifo, profe, Rengifo. Rengifo. Ana, es que Rengifo dijo en el estómago y en el estómago se produce el quimo. El quimo que fue el que mencionó Daniel Agudelo, a eso me refería. Bueno, después de Daniel Agudelo sigue Belandia. A ver, busco aquí entre mis pantallas a Belandia. Ya lo tengo en pantalla. Yo, profe. Le toca, se fue. Ahora le salió una bien rara. Ah, no, esa está fácil, ya le habíamos dicho. ¿Quién realiza la absorción del agua? Profe, yo soy el ocho. ¿Quién? 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 ¿El estómago? Belandia. ¿Se fue? ¿Se fue Belandia? No, profe, acá estoy, acá estoy. Bueno, bueno. ¿Quién realiza la absorción del agua? Profe. El estómago, no, sí, el estómago. ¿El estómago? ¿Seguro? No, profe, la vacuola. No, paso, profe. Pasa, pasa. Le toca ahora sí a Asensio. Profe, la vacuola. La vacuola. Y en el cuerpo humano, ¿quién realiza la absorción del agua? La faringe. La faringe, no. ¿El intestino grueso? ¿El qué? ¿Uno cuando me hagan tan baño? ¿El intestino grueso? Ajá, el intestino grueso. El intestino grueso es el que absorbe el agua, por eso la materia fecal tiene un aspecto duro y consistente. Al no ser que estés enfermo, el intestino está irritado o inflamado y ya no absorbe el agua. Y es cuando la materia fecal sale líquida con todo su agua, proceso conocido como la diarrea, la diarrea. Del resto, la materia fecal sale seca, dura, porque se ha absorbido todo el agua de esos desechos. Bueno. Sí, señora. Vamos, después de nuestro compañero, seguía Sofía Ávila, si mal no estoy. Sí, profesor. Bueno, nos vimos, Sofía. Ay, no me quiso girar. Ya, ya me giró. A esta también ya le habíamos dicho. Vamos a ver si Sofía estuvo atenta a lo que respondió el compañero. Primer lugar donde ocurre la digestión mecánica y química. Está fácil. Está fácil. Si no sabes, di paso, paso. ¿El engros en la boca? En la boca, claro que sí. De hecho, es la única parte donde ocurre la digestión mecánica, que es triturar los alimentos. Bueno, después de Ávila, sigue Oliveros, ¿correcto? Se fue. Se fue. Bueno. Eso también ya le habían dicho. Vamos a ver si estuvimos atentos. ¿Quién recibe el alimento que llegue al esófago? El estómago. El estómago. Muy bien, Oliveros. Sigue Agudelo. ¿Listo, Agudelo? No, profe, yo ya paso. Aquí me aparece en orden. Ah, Renjifo. Profe, yo ya pasé. Listo. Bueno, va a volver a asignar turnos para nuestro siguiente juego. Entonces, manitos arriba y vamos a asignar turno para el siguiente juego. Y voy a abrir el siguiente juego. Mientras vamos levantando las manitos. Ok. Juego de ubicar partes en el cuerpo. Entonces, en orden de manitos arriba. Juan Diego Quintero es uno. Riascos, dos. Portillo, tres. Navarro, cuatro. Sofía Ávila, cinco. Regifo, seis. Charit Olivero, siete. Asensio, ocho. Belandia, nueve. Comenzamos, Juan Diego. Nuestro juego nos invita a buscar las partes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a poner una palabra. El ano, por ejemplo. No, no, no es el ano. Este órgano que se encuentra aquí, ¿cuál es? Voy a desplegar el menú de opciones. Tenemos todas estas opciones. Ano, boca, esófago, estómago, faringe, glándulas salivales, hígado, intestino delgado, intestino grueso, laringe, páncreas, vesícula biliar. ¿Cuál será esta parte que está titilando acá? La laringe. La salida salival. Él dice que son las glándulas. La laringe. La faringe. La faringe. ¿Qué es lo que vamos en orden de mano? Ah, ¿verdad? Sí, porque es que hay muchas... Venga, yo cierro aquí una puerta que hay un perro ladrando afuera que no me deja escuchar. A ver, a ver, a ver, listo. Entonces, sigamos con Quintero. ¿Qué es esa parte? La faringe. La faringe. La faringe no es la faringe. Turno dos. Yo, profe. ¿Cuál será? Profe, las glándulas salivales. Vamos a decir, son las glándulas salivales. Ah, la laringe. La laringe. Bueno, ya. Ya. Turno tres. Sí. Yo, profe. ¿Cuál será? La laringe. Laringe. Muy bien. Turno tres. ¿Quién fue? Espera que me perdí aquí. Yo. Portillo. Portillo. Listo. Portillo. Portillo, portillo, portillo. Acá. Listo. Turno cuatro. Yo, profe. Turno cuatro. Nos muestra esa parte del sistema digestivo. Entonces, ¿cuál será de los que tenemos en nuestro listado? El esófago. El esófago. Vamos a ver. No es el esófago. Turno cinco. Esa sí es la. Oh, no. Turno cinco. ¿Cuál será? Faringe. Faringe. Muy bien. Muy bien. Veré, veré. Veré, veré. Perdí, no vi quién abrió el micrófono. Faringe, faringe. ¿Qué dijo, faringe? Yo, profe, que no me tocaba. Riascos. Listo. Bueno. Turno cuatro. Turno cinco. Navarro, ¿cierto? No, profe. Yo ya dije. Yo ya me equivoqué. Turno cinco. ¿Quién es turno cinco? Yo, profe. Velandia. Háganle, Velandia, que se está riendo a todo el mundo. Vamos a ver. Ay, pasó que le tocó uno más fácil. Más de buenas, Velandia. Ese, ¿cuál es? Yo me confundí con ese. ¿Ese está fácil, Velandia? El estómago. ¿El estómago seguro? Uy. Uy. ¿Qué dice, Velandia? Bueno, profe, el intestino delgado, entonces. Vamos a ver si es el intestino delgado. Uy, más de buena, porque le sapearon, le sapearon. Ay, profe. Dame, gracias. Denle las gracias, sí. Leal, le toca leal. Leal. No, profe, pasa. Pasa, pasa, leal. Le toca, Asensio. Profe, yo soy del ocho, el siete, ¿no? Ajá. Profe, es el páncreas. Vesícula biliar. Páncreas o vesícula biliar. Páncreas. Vamos a ver. Vamos a ver si le has cosido la razón. Sí, sí, es el páncreas. Ja, ja, ja. Bueno. ¿Qué le toca? Ah, bueno, aquí nos vamos a la cara otra vez. Bueno. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién dijo yo? Asensio. Asensio. Profe, la boca. Asensio. La boca. Vamos a ver si es la boca. Muy bien, Asensio. Más de buenas. ¿Quién le toca, Sofía? Sí, profe. Listo, Sofía. Sí, ese está. Este grandote. ¿Eso está fácil? Profe, el estómago. El estómago. Vamos a ver, Sofía. Listo. Yo, profe. Bueno. Yo, yo, por aquí yo escuché un yo. Hígado. Leal. El hígado. El hígado. Muy bien, leal. Bueno, ¿quién sigue? Profe. Yo, profe. Ay, yo miro quién tiene el micrófono abierto para que se opine. A ver. ¿Quién sigue? Yo, profe. Navarro, sí. ¿Navarro? No, profe. Agudelo. Agudelo. Listo. Agudelo. ¿Cuál es ese? Las glándulas salivales. Agudelo dice que son las glándulas salivales. ¿Vasícula? ¿Vasícula? No, no son las glándulas salivales. Profe, la vasícula. Profe, el estómago. ¿La vesícula? Sí. No. Vesícula. Profe, eso es el estómago. ¿El estómago? Entonces. ¿Qué dice Belandia? ¿Qué dice Belandia? El esófago. El esófago. El esófago. Vamos a ver si es el esófago. Sí, si es el esófago. Bueno, vamos a ver. ¿Quién le sigue? ¿Quién sigue? Creo que yo. Ah, no, profe. Falta el ano. No, profe. Otra vez. Profe, yo. Profe, el ano. Yo, yo. ¿Quién dijo? Ah, no, profe. Renjifo, ano. Renjifo dice que es el ano. Muy bien, Renjifo. Bien, 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 bien. Se me perdió Renjifo la lista para ir poniendo sus participantes. Ola, se me perdió Renjifo. Renjifo, Renjifo, Renjifo. Ya, ya la vi. Listo. Bueno, este chiquitico, este chiquitico, este está difícil. Ese está difícil. Vamos a ver. Esta es la vesícula. 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 Vamos a ver. Es lo primero por ti yo. Eso, sí, es la vesícula bilial. Bueno, nos fuimos para la cabeza y tenemos solo dos opciones. Intestino grueso o glándulas. Las glándulas. Las glándulas. Glándulas salivales. Glándulas salivales. Vamos a ver si es cierto. Muy bien. Y nos queda el más fácil. Intestino grueso, profe. Intestino grueso. Intestino grueso. Bueno, vamos a ver los resultados. 107 puntos de 120. Ok, muy bien. Las primeras, todo lo que era, los órganos del rostro nos dieron palo, muchachos. Estábamos ahí como, fue muy chiquitico, equivocándonos como mucho. Dime. Porque estábamos diciendo faringe, vende laringe. Ajá, exacto. Se parecen muchísimo y como están juntas, uno tiende a confundirlas, ¿no? Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre faringe y laringe? Aparte la F y la L, ¿no? Dime, dime, Juan. Profe, que por la faringe pasa el alimento y por la laringe no. El bolo alimentico. O sea, el bolo alimenticio pasa... Pede, pede, pede. ¿Qué dice Laura? ¿Está de acuerdo con Portillo? Profe, es que yo no sé qué tiene que ver la laringe en la digestión porque está como en un lado. Por ahí no pasa nada. Por ahí no pasa nada. Ok, tal como dicen los compañeros, faringe es del sistema digestivo, ¿cierto? Por allí pasa la comida, el bolo alimenticio que era lo que mencionaba Rengifo. Mientras que la laringe es del sistema respiratorio, que por allí pasa el aire a los pulmones. Entonces, a veces si algún alimento se nos va a la laringe... El camino viejo que le dice. Ajá, es el camino viejo que le dice. Entonces, la laringe va a tratar de contraerse para sacar ese arrocito, esa baba, ese poquito de agua que se nos fue. Y es cuando tosemos fuertemente y escupimos hasta por la nariz. Dime. Profe, ¿sí me escucha ahí? Sí, sí la escucho. Profe, yo le quería pedir un favor. Desde que pueda, con gusto. Plata, dice Belandia. Profe, me puedo retirar un poco antes de la clase. Es que tenemos ahorita la prueba de saber de matemáticas y acá no tengo el computador. Y me toca ir al trabajo de mi mamá porque allá tiene el computador, pero el trabajo queda un poquito lejos de mi casa. Entonces, tengo que alistarme, profe, ¿me puedo dar un momento de la clase? Con una condición. ¿Cuál? Como no me has participado hoy, te he visto conectada, pero no me has participado. Entonces, cuéntame algo de lo que hemos visto en la clase el día de hoy y te puedes retirar para que no te vayas sin puntos. Cuéntale. Yo estoy acá, profesora, poniéndole cuidado. Ajá. Hágale a ver. ¿Algo? Sí, de lo que ha explicado el profesor. ¿Cómo se debe leer? Es que Jess es muy penosa y no me gusta hablar casi. Ay, pero le toca hablar porque tiene que llevarse su nota, su calificación. Bueno, ¿qué hemos visto sobre las plantas? Y ahorita estábamos viendo un juego que nos tocaba adivinar. Pues eso sí me pareció muy interesante porque, pues, de pronto uno se equivoca. Pero, pues, es muy interesante porque a través del juego uno puede, como, aprender más fácil, ¿no? ¿Qué has aprendido del día de hoy? Algo que ya has aprendido. Pues, avanzar las partes. Aprendido sobre las plantas. No sabía eso que nos enseñó al principio. Pues, no me acordaba muy bien el tema, pero ya lo volví a memorizar. Y sí, sí, está muy interesante el tema porque, pues, es algo que uno le puede servir más adelante. Bueno, hermano. Bueno, hermano, pilas para la próxima clase para que participes desde el principio. Por si se nos presenta alguna eventualidad, se nos cae el internet, tenemos que retirarnos más temprano cualquier cosita. Al menos ya nos vayamos con la participación. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, hija, vaya y corre porque sé que tiene ahorita la prueba a saber. Bueno, bueno, listos. Después de que, ese Belandia es muy recochero, ya lo tengo pillado, ese me hace muecas por la cámara. Muy bien, chicos. Entonces, volvemos al tema. Faringe del digestivo, laringe, el camino viejo, por donde se toma el aire. Les cuento que hay un órgano también. Cuando el alimento pasa a través de la faringe, luego al esófago y llega al estómago, ese alimento no se puede devolver o si no, pues, obviamente con cualquier movimiento que tuviéramos en el día, pues, el alimento sería rejurgitado. ¿Cierto? Entonces, normalmente la boca del estómago se cierra cuando recibe el alimento, evitando que se devuelva. Y esto ocurre cada vez que hacemos el consumo de cualquier alimento. Incluso, aun si estuviéramos recibiendo el alimento, estando acostados o inclinados, de igual manera la boca del estómago se tiene que cerrar para evitar que se devuelva el alimento. Obviamente, como este es un músculo que se contrae y se dilata, habrán algunas posiciones del cuerpo donde va a ser un poco más complejo, más difícil que esto ocurra. Y todos nos hemos dado cuenta, porque todos hemos hecho pereza algún día, cuando tratamos de comer acostados viendo televisión, vamos a sentir que la manera como baja el alimento es un poco más difícil y hasta nos puede causar un poco de acidez. Porque el jugo gástrico, como el cuerpo está acostado, cuando se abre la boca del estómago, el jugo gástrico tratará de escapar de la boca del estómago, generando un poquito la sensación de amargura o acidez mientras comemos acostados. Por eso hay que comer, por lo menos en una posición derecha, sentados o de pie y que siempre esté el alimento bajando por gravedad. ¿Listo chicos? Vamos a volver a conectarnos. ¿Listo? Volvemos a conectarnos todos. Porque este pedacito de clase ya se nos acabó y quedó a hablar. Y vamos a llamar asistencia y les cuento un detallito final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!